¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto poder saludarlos, encantado de recibirlos en sentido común, este viernes seis de mayo, se acaba la semana con mucho ánimo, ánimo festivo, más bien, este, esta artesala de fin de semana, saludamos a don Axel Callis que se estaba quejando amargamente por una compra que estaba haciendo ahí don Axel, ¿Cómo estáis? Bien, no estoy, no puedo decir la palabra porque acá me han dicho que no se pueden decir garabatos, pero estoy en chupi, porque bueno, voy a voy a hacer una entrada del cine, la cual ya no, yo me acuerdo que antes cuando uno iba al cine, antes la pandemia, antes de todas las calamidades, uno iba y siempre le decían, y nadie pagaba, no sé, bueno, yo iba a uno que está acá cerca de mi casa y nadie pagaba lo que se llama la tarifa llena, o sea, no sé, las entradas costaban en esa época cinco lucas y todos pagábamos tres mil quinientos por la teléfono, o sea, por el descuento del celular, de la caja, de los amigos, o sea, siempre decían, ¿Tiene descuento? Bueno, y por internet ahora la entrada vale carísima, me costó ahora seis mil quinientos pesos cada una, cada entrada, no viene para poner ningún cupón de descuento, de, yo me acuerdo que yo compré durante diez años por el banco, por el banco que tengo yo, que no lo voy a hacer propaganda, me decían, ya, es como, era como en la farmacia, y resulta que acabo de comprar una entrada del cine, y, y más encima me dicen, cargo por servicio, seiscientos pesos cada una. Entonces uno dice, bueno, pero ¿Cuál es el servicio? O sea, acá están operando puras máquinas, o sea, justamente, le estamos ahorrando plata en hora. Al sistema. Al sistema, o sea, acá no hay un, como ayer estábamos hablando, y tú hablaste de Marx, de lo que es el, la contribución al trabajo, acá no hay un ser humano. Claro, uno puede decir, está la inversión en tecnología, la depreciación, o sea, meter la inteligencia, y bueno, pero, se supone que la economía a escala, en base a la tecnología, tienden a bajar los costos, y hacerlos hundidos, como dicen los economistas, pero acá, te sube el precio si lo sacas por internet, o sea, es los tres mil, los tres, los seis mil quinientos pesos, más, bueno, en resumen, me salió catorce mil cuatrocientos pesos, ¿Dónde está? Para ir a ver el Doctor Strange, que es de Marvel y toda la historia, no, yo soy fanático de ahí, voy acompañado. ¿En serio? De los Marvel, sí, sí, pero, o sea, y esto mismo pasa por la entrada, los recitales, al concierto, porque alguien inventó este cargo por servicio, porque siempre está, los productores y toda esta gente, inventa, para sacarte más plata, inventa una, y uno dice, pero, ¿cuál es el servicio? Si, ni siquiera, o sea, el servicio es que te manden un email, yo, hasta donde tengo visto, yo que trabajo con mail, yo trabajo con Amazon, en todo lo que tenga que ver con encuestas, y uno paga, o sea, por ejemplo, yo mando un promedio de, debo estar mandando unos ciento cincuenta mil mail al mes, claro, por las encuestas, por cien mil, doscientos cincuenta mil, no todo el mundo contesta, o sea, uno manda mucho más mail de los que recibe, pero uno paga una tarifa, llamémosle una tarifa plana, o sea, uno paga, no sé, si uno manda entre cero y cincuenta mil a Amazon, uno le paga, no sé, veinte mil pesos, y ahí tramo, entonces, no creo que por mandarme un mail, el, el cine pague seiscientos pesos, y sea más caro que sacar la entrada, supuestamente, en el dispensador, o en el tótem del mismo cine, o sea, bueno, un cuento absurdo, y esto, y para que te digo como, el, porque esto es a nivel de cine, pero en la entrada de los recitales, tú sabes que, tú, tú, no sé si tú sabes, pero Chile es el país donde cuestan más caro los tickets de América Latina. Ah, por supuesto, por supuesto, sí, claro. O sea, pero burdamente más caro, o sea, no es una cosa, o sea, tú, eh, te voy a poner un caso, hay, yo no soy, o sea, voy de repente a un recital, pero no soy así como de, de estas cosas de personas que van a todos, pero me, hay personas que han ido a Buenos Aires a ver al cantante, y le ha salido casi gratis el viaje, por la diferencia de los precios de los tickets, es decir, tú compras, tú voy a poner el, la más cara de Argentina, voy a ponerlo en precio chileno, doscientos mil pesos. La más cara de Chile, el mismo recital, el mismo artista, las mismas canciones, quinientos mil pesos. Entonces. En Chile, en Chile hacemos, somos especialistas en eso, fíjate a propósito, Buenos Aires, en un tema que puede ser más agudo. Son temas de, bueno, son temas de viernes también. Ah, hubo para las personas, eh, me tocó viajar hace no tanto tiempo a Córdoba. A Buenos Aires estuve, pero Córdoba estuve más tarde. Es muy lindo, a mí me gusta. Sí, adiós. La ciudad como ciudad, Buenos Aires veinte veces, pero, pero bueno, el entorno natural en Córdoba es maravilloso. Eh, y nada, tuve un problema con una muela, ¿eh? Sí, justo una persona que nos recibía allá, qué sé yo, amiga, era odontóloga, entonces me dio una receta, pero tú compras y sin receta. Ah, y fui a comprar, qué sé yo, eh, y uno conoce los precios acá, pues los tienes en la retención y haces el cambio al tiro. Un antiinflamatorio cinco veces más tarde, cinco veces. El mismo, ¿ah? El mismo. Pero con acá en Chile cinco veces más caro. Ah, claro. Acá en Chile cinco veces. La misma marca, el mismo laboratorio. Todo. Un antibiótico y un antiinflamatorio. El antibiótico dos, tres veces más. Otra experiencia, me tocó ir a Ecuador, eh, o una parte de mi familia. ¿Es un tituto, don Juan José, o son? No, son accidentes y tal. Oye, unas gotitas que había que comprar, eh. Bueno, no son malos accidentes si se implican viajes. Sí, pues, no, no son malos. Ya. Se pasa bien. Oye, eh, fíjate la cuestión, y el remate, el chiste, en este caso, es divertido. Costaba en esta gotita un tratamiento, qué sé yo, X, tres veces o cuatro veces menos que acá en Chile, la misma. El, el cierre o el remate, el chiste, es que era de un laboratorio chileno. No. Entonces, ¿sabes qué? Claro. Eso, eso es lo que nos pasa, ¿eh? Pagamos lo que cuesta en exceso varias veces. Bueno. ¿En qué parte del mundo el negocio bancario va a exceder? Cortito. No, bien. El negocio bancario es un negocio fiduciario, fiduciario. O sea, tú agarras plata de tercero, la cautelas, ¿no es verdad? Y la prestas y la tienes la obligación de cuidarla y devolverla rentada al que te la colocó. Y por repente, tu negocio es el diferencial de tasa. Tú captas a una y prestas a otra, ¿no es cierto? Y esa diferencia es el negocio bancario. Bueno, yo no conozco ni un solo país en que la diferencia entre la captación y la colocación sea casi diez veces. No, es una cosa increíble, sí, sí. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Sí, po. Es que bueno, por eso es que uno ve que mientras en la época de las pandemias, uno veía la, 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 las utilidades de los bancos y las ISAPRES y la AFP y era una cosa brutal, brutal. Esta cosa que hayan ganado plata con los retiros es algo que es inentendible. Yo todavía, a mí me lo han explicado tres veces, te lo digo el tiro. Y tiene que ver con el encaje, con la ley, o sea, la gente sacó la plata y las AFP seguían ganando. Oye, pero mira, un remedio para seguir. Pero eso, Axel, tiene que ver con otra cuestión. Cuando, lo que pasa es que la AFP tienen, por ley, la obligación de tener un fondo espejo. Entonces, ese fondo es un porcentaje del fondo total, ¿verdad? Un porcentaje fijo. Si tú retiras cincuenta y un mil millones de dólares, que fueron que se retiraron. En total de los tiramos. El fondo espejo se reduce, pues, en la misma proporción. Y el exceso de fondo pasa a ser utilidad, pues. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque es estos fondos propios, ¿ah? El fondo espejo es fondo propio de la AFP. Es plata de ellos. Ya. Lo tienen que poner ahí los dueños. ¿Ah? Entonces, si tienen que poner menos plata, ganaron más plata. Ese, ese, alguien me dirá, mira, ganan por un lado o por otro. No, 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 perdón. Usted, yo sé que usted ama el capitalismo y todo eso y y toda y toda. Pero, y a mí me dicen, no, que es, no, no, no. Yo soy, trato de aspirar a una sociedad donde no ganen todos, a todo evento. O sea, alguien tiene que perder. O sea, la, la, ahora, o sea, la ISAP está perdiendo plata. Ya. Oye, pero, pero para seguir un poco en la onda de los remedios. A mí, yo no sé si tú sabes, pero uno de los remedios que más se toma en Chile es, no conozco el nombre científico, libotiroxina, creo que se llama que el famoso tirox, porque en Chile el 60, 70 por ciento de las personas tienen hipotiroidismo. Es casi Chile, es famoso porque aquí todo el mundo tiene hipotiroidismo. Sí, es de plazo. Y el, y si tú vas a una farmacia y ves el precio lista, no sé cómo le llaman, el precio que aparece, 13 mil, 14 mil pesos. Entonces uno puede decir, ok, pero en España vale 2.500 y en Argentina vale 2.800. El mismo, el mismo milígramo, la misma cantidad de pastillas, las mismas, todo. Entonces, tú dices, uno puede entender un 10 por ciento más caro, un 20 por ciento, pero con Europa y, perdón, en Argentina los remedios no están subvencionados, porque pueden decir algunos, ay, la cultura, los Kirchner, que le mete subvención a todo y distorsiona el mercado. No, el remedio. Bueno, eso también es cierto. Está bien, pero los remedios en los laboratorios no están subvencionados. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces uno dice, aquí las explicaciones que existen no dan, no dan. Y esto es un tema antiguo, o sea, y por eso es que a mí me parecía, y siguiendo, porque nosotros tenemos que hacer, Juan José, la ruta del lobista, porque ya hablamos la otra vez hace como una semana de los notarios, que para mí justo son los que tienen los mejores notarios de Chile, o sea, los mejores lobistas de Chile, y los segundos son los laboratorios, porque o las farmacias, que no han impedido aún que los supermercados vendan en las góndolas, los remedios que son los más, llamémosle, los que tienen mayor venta o mayor volumen. Sí, claro. Algo que ocurre en... Claro, sin receta. Algo que ocurre en todos los países donde hay capitalismo de verdad, porque ese es mi punto. Sí, claro. En Estados Unidos, partiendo por Estados Unidos. Partido por las drogas, allá se llaman droguería, o sea, tú vas y sacas de la góndola los paracetamoles, el Eustilox, o sea, tú eliges. Entonces, eso a mí es lo que me molesta, porque en el fondo, los lobistas, y bueno, y esto ha ayudado por algunos parlamentarios, impiden. Yo me acuerdo que Mañalich, a propósito... Y una gran pelea. O sea, llegaron a, en algún minuto, hasta se sintió amenazado. O sea, un día yo no lo conozco mucho. Yo lo conocí hace muchos años, porque él anduvo ahí cercano como a Ricardo Lá, con un minuto, tuvo un brote socialdemócrata a principios de los 2000, parece. No, no, no. No puedo creer eso. Averigüe. Usted que tiene buena fuente en ese sector. Sí, no, muy bien. Averigüe. Averigüe dónde anduvo sobrevolando. Exacto. Y lo que te iba a contar es que él, o sea, y al final no pudo, no logró, terminó su gestión, y bueno, y después Enrique París, con todo el tema de la pandemia, me imagino que no era una prioridad estar legislando por el tema de los remedios. Bueno, pero así han pasado tres, cuatro años, que no tenemos los remedios en las góndolas de los supermercados. Sí, sí. Es un tema re complejo. Sí, bien complejo. Y uno sigue yendo a la farmacia, sigue entregando el root y se sigue. Se supone que no hay canela de por medio. Pero no hay canela, pero hay, o sea, pero, o sea, igual te dicen, este está en oferta, o sea, opera al revés. Tú dices, porque está operando como, ya no es que te traten de meter el remedio, sino que uno dice, oiga, déme tal remedio, y te dicen, ok, sí, pero este está en oferta. O sea, es como la canela, o sea, en vez de tratar de meterte la marca, te tratan de decir, es que este está más barato. Si es que hay una alternativa. Lo cual está bien. No, y tienes ahí en el mostrador, tienes una serie de ofertas a la vista que, eh, ocho de cada diez que van a comprar otra cosa, se llevan una oferta. Ah, pero claro, si esta cuestión es como, o sea, uno va a comprar. Pero esto es igual que los supermercados, Axel. Los supermercados pagas por estar a la altura de la vista de la persona en la góndola. Más caro que el que está abajo o el que está más arriba. Y eso no vale lo mismo en el supermercado. Oye, pero si le echaste, o sea, el, o sea, yo sé que los vinos, por ejemplo, los vinos, yo me fijo bien, porque abajo, en la altura del suelo, en los supermercados, hay vinos muy buenos que no tienen pastares a la altura de la vista, pero uno encuentra de repente unos reservos, unos gran reservas con precios más módicos. O sea, oye, perdona, ¿le echaste una mirada a la tapa a la segunda de hoy día o no, Juan José? La iba a mirar, me llegó justo el 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 canunto que se llama esta, pero no, no lo pude ver. ¿Qué dice? No, 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 que habla sobre el tema de 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 los ministros como mejor evaluado por a mí, o sea, a mí, a mí me 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 trataron de ubicar, pero no alcanzé a votar, y y y esto tiene que ver con un poco, ¿cuál es eso? Entrevistaron a 22 figuras, hablan de figuras. Eh. Usted tendría que haber estado ahí, pues. No, no, pero ahí aparezco citado otras cositas, y pero lo importante es que eh las principales cuatro figuras del gabinete eh sondeadas por esta por este grupo de gente. Ah, ya. Eh apareció Mario Marcel en primer lugar y con dieciocho votos, o sea, lejos, lo cual coincide con la encuesta nuestra, no sé si te acuerdas que eh y que lo conversábamos de. Y es una sorpresa histórica, digamos, además. Sí. Un nicho hacienda metido ahí. Y en segundo lugar un nicho de educación, ¿eh? Ojo, que también es mucho posible. No, aparece Camila Vallejo con quince votos. Ah, ya. En tercer lugar. No, pero en tu encuesta creo que está el de educación también muy elevado. No, 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 no aparece. ¿No? No, porque tiene bajo nivel de conocimiento. Sí, exacto, el conocimiento esto no es mi pena, pero. Sí, lo que pasa es que usted me está confundiendo encuestas, lo que nosotros hacemos algo que es muy importante técnicamente, que es. A ver. Que ponemos el el tamaño de la barra de aprobación, o sea, de de aprobación o desaprobación, el tamaño de la barra de acuerdo a el porcentaje de conocimiento que tiene la persona. Ah, ya. Entonces, y otros y otros encuestadores se saltan eso y los ponen a todos. Entonces, por ejemplo, puede aparecer, como ha sucedido en otra encuesta ahora, que aparece la ministra de la mujer como la mejor evaluada y nosotros él no aparece. ¿Por qué? Porque la ministra de la mujer puede ser en porcentualmente la mejor evaluada, pero en su nivel de conocimiento. Pero en un nicho mucho más chico, claro. Exactamente. Bueno, entonces. Entiendo que en la cadena, yo no sé cuál es tu criterio en tu encuesta, pero en la cadena entiendo que el gallo que tiene, ministro que tiene menos de cuarenta por ciento de conocimiento, no entra en el ranking. Claro. Sí, después están todos en base a cien. O sea, todo va a aparecer con el mismo porcentaje. Exacto. Y claramente, como lo hemos discutido otras veces, en, 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 llamémosle, en los ministeriables, hay como tres grupos. Lo, 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 llamémosle lo, Camila Vallejo, Isquia, Giorgio, que están ahí arriba. Después hay una clase media alta, donde está Marcel, Montes. Perfecto. Sí, eso. Y después ya vienen los conocidos, donde está el ministro de Educación, la ministra del Trabajo, la canciller. ¿Y para qué lado apuntáis con esto, Axel? Porque. ¿Cómo? ¿Para qué lado apuntáis con, con el tema de los ministros? No, lo que quiero, es que lo que quiero resaltar dos cosas. Uno, que lo de Mario Marcel, con, siendo el ministro mejor evaluado por este panel de veintidós figuras, o veintidós personas que son académicos, politólogos y toda la historia, tiende a reiterar esta idea de que, o sea, yo trataba, la pregunta es por qué, más allá de, de, de lo obvio, Mario Marcel se está constituyendo en el, en el pivot del gobierno. Por una razón que yo yo muy simple, se me da la pregunta a mí. Sí, sí, pero yo creo que hay algo más. Esa es, no, dele usted primero, partamos por. No, yo veo una valorización de la técnica y de la seriedad, de la técnica, del punto de vista del manejo de los conceptos, que difiere respecto del resto, ¿ah? Eh, que son vistos como, como más, eh, inexpertos en general, no dominadores por completo, estando ahí por razones básicamente políticas, y este hombre está sustancialmente por razones técnicas en un contexto en que el resto no lo está. Eh, eso por un lado, la seriedad, le ha tocado tener un rol muy protagónico además, porque, si tú me preguntas a mí cuáles son las dos reformas claves que va a iniciar este año de este gobierno, tienen un protagonismo de Mario Marcel bastante evidente, la tributaria y la reforma de pensiones. Hubo una comisión Marcel, de hecho, en su minuto, ¿te acuerdas? A propósito del tema tradicional, de tal suerte que él es experto en aquello. Ahora, yo le veo corta vida, si tú me preguntas a mí, Axel, salvo que ocurra alguna cuestión medio milagrosa, le veo corta vida a esa adhesión popular del ministro Marcelo. Y le veo corta vida por una cuestión muy simple. Fíjate que, revisando las cifras de la inflación, hoy día salió la de abril. 1,4%. Me va a hallar a la inflación y no me va a dejar contragumentarle el tema. Digo, que sea una manera de zafar, porque tú me vayas a chaquetear, entonces no quiero. No, 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 voy a complementar. Yo no chaqueteo, lo voy a complementar. Mi teoría es que, más allá de lo obvio, de lo obvio para mí es como su moderación. Yo creo que hay un grupo importante, no solamente este grupo que lo puso, sino que de la población, que está buscando figuras que logren transmitir gobernabilidad, así como trasuntar gobernabilidad. Y yo creo que Mario Marcel se está convirtiendo en una persona que, más allá de lo técnico, exuda gobernabilidad, que es distinto a ser moderado, propiamente tal. O sea, como a ser conservador, que es distinto conservador. Es distinto, pero no es antónimo. Claro, exactamente. Y yo creo que esa combinación entre confiabilidad técnica, gobernabilidad y ocuparse, estar ocupado de lo que le interesa a las personas, lo pueden constituir en una figura que logre navegar más allá de lo que tú dices. O sea, más allá de las vicisitudes propias de la tormenta. Ojalá resulte, porque yo creo que perder a Mario Marcel, en términos de la decisión ciudadana, de esto que dices tú, de la sensación de gobernabilidad, y perderlo como un pivota y un gallo que articule, la gobernabilidad, sería muy malo para un gobierno que está, veremos el fin de semana, que dicen las nuevas encuestas, que está cayendo muy fuertemente y muy rápidamente. No van a haber encuestas esta semana, o sea, si ya pasamos del festival, si siempre es la primera semana de cada mes. Ah, bueno. Bueno, pero la cadenza es semanal. Oye, no, lo que te quiero decir es que muy probablemente, Axel, y esa es mi proyección, y es una proyección que va a impactar, creo yo, en el diseño político necesariamente de Chile, en los próximos meses. La proyección de la inflación, Axel, yo creo que es bastante adversa en materia de lo que se viene. Esto significa que la inflación va a determinar, creo yo, una serie de cuestiones, entre ellas, ponte tú, que creo yo que va a ser necesariamente la discusión de un sexto retiro, que yo creo que va a tener que repensárselo muy bien y hacerlo por parte, eventualmente, la reforma tributaria, porque la inflación va a venir acompañada de un descenso bastante intenso en materia de crecimiento económico, como vamos a tener la reforma tributaria en el Congreso presentada o por presentarse, y de crecimiento económico a mediados de año, por una economía presuntamente o técnicamente presuntamente recesiva, y eso yo creo que va a ser modificar eso, va a ser modificar los timings también de la reforma provisional, que le va a los costos laborales patronales o de la o de la empresa, si tú quieres, y cualquier atisbo, cualquier atisbo adicional en el trabajo de la convención, que la gente entienda, puede incidir en un deterioro mayor de la condición material o económica de las personas, va a ser un argumento adicional para votar en contra, o un argumento adicional para votar rechazo. Entonces, yo creo que el gobierno tiene el problema siguiente, se hizo dependiente, cortito, termino, se hizo dependiente de la constitución nueva y se hizo dependiente de la reforma tributaria, y ninguna de esas dos cosas creo yo, atendido el actual escenario, le van a resultar como by the book, como lo tenían planeado. Esa es mi impresión. Dos cosas, una, me están, o sea, nos están diciendo que nos tenemos que ir a la pausa nuevamente, tan rápido, y te dejo que me han preguntado mucho, entre hoy día y ayer, en radio y cosas así, sobre esta que salió en la encuesta criteria, que lo comentamos ayer, lo insinuamos, porque hay más gente que cree que va a ganar la prueba, que sin embargo está ganando el rechazo, no sé si me explico. Y lo otro, que me interesa que veamos a la vuelta a la pausa, el tema de Irlanda, un segundito, así una pasada, porque se puede venir la reunificación de la Irlanda, y eso sí que sería una notición, no solamente para Europa, sino que para el mundo, que está muy interesante, y también la autonomía es cosa, yo sé que son cosas que están lejanas, que la gente, pero está cambiando todo lo que pensamos que nunca iba a cambiar. Y usted, que es sociólogo de producción, debe tener muy claro lo que fue el mayo franceo, ¿no? O sea, yo creo que está, sí, ya sé dónde me voy a tirar para el tema de la restauración conservadora, para allá vamos. Bueno, sí, está bien, sí, porque le fue remada a los comunistas y a los socialistas, después de que De Gaulle tuvo que llamar a la elección a anticipar, pero no. Ya lo leo, yo lo leo, o sea, usted tiene como algunas fijaciones así. Va a molestarlo nada más, a ver si en algún minuto me manda, donde tiene que mandarme, pero bueno. Vamos al corte, regresamos en pruebe con más al sentido común. Siga con nosotros, canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud, te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con ProteinX, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. ProteinX de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Ya estamos de vuelta con el sentido común a esta hora de la tarde ya. Don Axel, usted dejó planteado unos temas, yo le planteo otros, así que dispare usted, dispare usted o pero yo, don Axel. No, 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 si era una cosa muy, muy menor sobre el tema irlandés, porque me parece como... Sí, me sorprendiste un poco, no estaba mirando eso, pero cuéntanos. Bueno, que la Mary Lou McDonald, que es una política importante, anunció, voy a poner, acá dice ella, expresó que cree que el referendum sería posible dentro de un plazo de cinco años, mucho más importante, creo que la preparación debe comenzar ahora. Es decir, reunificar Irlanda, estamos hablando de algo no menor, o sea, y en estos tiempos de baja tolerancia, de baja paciencia que estamos viviendo en Chile por mucha gente, yo digo que estamos atrapados por unos extremos furiosos, medio jauría, que nos tienen acribillados y vamos a pasar las balas por encima de nosotros. Y aquí aparece la Irlanda del Norte y la Irlanda del Sur, recordemos que la Irlanda del Norte es la protestante, que es parte de Inglaterra, o parte, perdón, del Reino Unido, que no es independiente. Y tenemos la Irlanda del Sur, que es la más grande, que es católica y que está separada y es autónoma hace ya, me imagino cuántos son, voy a, no me quiero carriliar, yo no uso Wikipedia, siempre uso como la memoria. ¿La memoria? Sí, soy malo, o sea, de hecho, cada vez que se volvió un jugador de fútbol, no voy a Wikipedia, me aguanto uno o dos días hasta que me acuerdo. Hasta acordarte. O el actor, no sé si te ha pasado a ti, perdón, que tú estás en una conversación y dices, bueno, y esta mujer que trabajaba en la película, porque nosotros los boomers decíamos los que trabajaban en las películas, no los que actuaban. Entonces, dice, y esta mujer que trabajaba en la película esta que, y uno se va al blanco, entonces aparece alguien ahí en la comida, en la cosa. La Sofía Lorenz. Claro, entonces aparece y dice, ah no, es la Sofía Lorenz, ya, y lo vio en el teléfono. Eso hace muy mal para la cabeza. Entonces yo soy de los que me aguanto con los jugadores de fútbol, los artistas de cine, los políticos, todo, hasta que me acuerdo. Y si no me acuerdo unos dos días, ahí ya, oye, bueno, volviendo a los Irlandas, y no hablo de Irlanda por rellenar, sino que las diferencias que habían entre los irlandeses del norte y del sur, entre los católicos y los protestantes, estamos hablando de, no, o sea, bueno, de hecho, no sé si alguien ha escuchado, o tú Juan José, la película Belfast, que fue una de las películas que estuvo postulando al Oscar, que es maravillosa, pero estamos hablando de diferencias de verdad significativas, o sea, de intolerancia, odio, violencia. Y mucha sangre, por medio. Y, o sea, pero mucha sangre. Y estamos hablando de odio entre iguales. No es un odio de que llegan los extraterrestres, llegan los chinos, los soviéticos, los coreanos del norte, los yihadistas, a inundar tu cultura. Estamos hablando de una raíz cultural exactamente o muy parecida, que en un momento de la historia se bifurcan, pero donde son familias y todo esto, yo no lo he estudiado muy bien, se parece, o sea, no se parece a lo que nos separa en Chile, eso hacia allá quiero ir. Es decir, acá tenemos que aprender cómo amorigerar un poco nuestras odiosidades, porque acá no tenemos las diferencias como las que tienen los irlandeses, por ejemplo, en términos de religión, que estamos hablando de tensiones con bombas caseras, estamos hablando de denuncias de familia, estamos hablando de que el Estado de Inglaterra en un minuto se metió con Irlanda del Sur, bueno, está todo el tema de Lira también, que llevó mucho tiempo. Y todas estas personas que piensan en las soluciones cortas, hacia allá, hacia dónde, hacia allá quiero ir. En esta cosa de hay que extinguir al enemigo, hay que reprimir al enemigo, hay que... Esas soluciones no sirven, porque son conflictos que están más allá de lo económico, sino que tienen que ver con lo cultural y las sangres. Y ahí cuesta mucho generar una paz que sea duradera. Los irlandes, perdona, y con esto termino, los irlandes, esta posible reunificación de irlandes, más la posibilidad que Escocia se independice, recordemos que Escocia podría tener un Brexit también, nos habla de un mundo que está cambiando mucho, cosas que pensamos que no iban a cambiar, están cambiando. Y también nos habla de todo lo que está significando el Brexit, porque acá hay una relación, y con esto termino, Juan José, es que tú te acuerdas que como Irlanda del Norte es parte, hoy va a quedar fuera de la Unión Europea, empezaron a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a poner frontera entre la Irlanda? Si prácticamente no hay frontera, porque como somos todos de la parte de la Unión Europea, ¿cómo vamos a poner puestos para que la gente que va a comprar la leche en la mañana pedirle el pasaporte? Porque esta cosa opera de esa forma. Y ahí empezaron a generarse ciertas conversaciones que son muy interesantes, que son como lo no pensado de la decisión que sucedió con el Brexit. Ahora, tú sabes que en los últimos estudios de opinión pública dan cuenta que la mayoría de las personas que votaron a favor de salirse, hoy en día están muy arrepentidas por todo lo que ha sucedido con... Que fueron resultados estrechos también, impensados, no anticipados, un error político de Cameron brutal. La reflexión de día a viernes que quiero transmitir es muy clara. O sea, cuando hay diferencias igual se puede lograr reunificar en el tema de Irlanda. O sea, hoy en día que se reunifique en cinco años más es una cosa impensada. Y hay que siempre estar con sangre fría y pensar mucho en lo que puede suceder a partir de ciertos hechos. Es decir, si Inglaterra o Reino Unido hubiera sabido que esto iba a significar que Escocia se le independice y que Irlanda se le reunifique, por seguro que jamás habrían aventado o incentivado este arranque que tuvo Cameron de salirse de la Unión Europea. Nada más eso es así. Y que fue para ganar puntos de la interna. Exactamente. Es una cuestión tan absurda como eso. Sí. Es un diseño de esto que yo lo voy a ganar. Sí. Sí, claro. O sea, la historia está llena de casualidades. A propósito, a José no lo he visto por aquí porque andaba amargado por lo que le pasó a Coloco. La noche que podría haber hecho diez goles y le faltaba. A Cristian te fue a cargo del buque y se mandó campeón, güey. Sí, así es la vida. Oye, no, te voy a decir que a propósito de apaciguar los ánimos y todo aquello en este país, volviendo un poco a Chile. Y por eso te ponía el mayo francés, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en Chile. Era otro planeta, otro mundo, otro país, otra circunstancia. Muy moderado por, bueno, los estudiantes inicialmente, pero luego los obreros, los sindicatos, y se transforma en la peor protesta social en la historia de Francia. De esa época, hasta hace minutos, sí. Claro, a anticipar elecciones y le va bien a De Gaulle, a los republicanos en esas elecciones. Le va mal al Partido Comunista que baja un 20%, a la mitad de los diputados bajan los socialistas de Mitrahan, que ya estaba revolviéndolo allá en el Frente Socialista. Pero bueno, te lo digo porque, claro, habían tensiones muy moderadas también por lo que había sido el desastre. Esta era una protesta antiimperialista, antiestadounidense, anticapitalista, muy moderada por lo que había sido el desastre de Corea y lo que estaba haciendo y iba a seguir siendo el desastre en Vietnam. Vale decir, circunstancias completamente anómaras, distintas a las que vivimos hoy día. Pero yo veo que en Chile hoy día confluyen unas ciencias porque estamos en mayo. Un día como hoy, hace 54 años, se decretaba en París Estado de Sitio, para que se hagan una idea. Pero yo veo tensiones en Chile hoy día muy graves, Axel. Veo el tema de los camioneros, Montes. Oigo, usted se quiere ir a todo el tema durete, así. El tema en app, el tema en app que desnuda otro problema que tiene que ver de fondo, ¿no es verdad? Que tiene que ver con la conducta laboral en materia de trabajo ha tenido el Estado a través de sus ministerios, pero también las empresas estatales, que subcontrata como si fuera un privado, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué está en el corazón del reclamo de los subcontratistas de NAP? Que quieren las mismas condiciones que los contratados de planta en el app, que es imposible, ¿no es verdad? Además, que no son empleados de NAP y el app no puede, por ende, negociar con ellos. Y si lo hiciera, dijera, bueno, chiquillos, hagámonos. Odeelco, por supuesto, se suma y se suman todos. Bueno, hay una tensión muy grande ahí que desnuda otra falencia. Tenemos la crisis migratoria, tenemos un reformismo del tipo no la casa de todos. Tenemos el tema araucanía, el tema delincuencia, el tema narcotráfico, el tema inflación, potencial bajo crecimiento. Tenemos el tema, hoy día vivimos una cuestión que pensé que... Vivimos en el oasis. Y no había, y no había nunca, Axel. Los mineros marcharon hoy día, no los grandes mineros, me recordó la marcha de los mineros de la UP. Más chica, más acotada, mucho menos intensa, en otras circunstancias, nada que ver. Pero, curiosamente, defendían estos mineros, algo que yo pensé que no iba a haber antes de morirme. Defendían a los intereses patronales. ¿Por qué? Por el reformismo, por cómo se pretende tratar a las concesiones mineras en la nueva convención, en el contenido que se ha aprobado hasta ahora en la Convención Constituyente. Oye, a propósito, no es que yo te quiera sacar de tu... Porque estas cosas, estos temas, estos temas al rojo, los tiráis 10 minutos antes de irnos. O sea, esta cuestión es como cuando uno está en una relación de pareja, y uno se está despidiendo, y oye, ya, y la deja, y la deja ahí votando. Oye, choqué el auto, me oí. Oye, no. Hoy día, bueno, se está votando el sistema político, y está bien brava la cosa. Se corrió el rumor hoy día en la mañana, y a la hora de almuerzo, que habría conversaciones, bueno, de parte de la derecha, ya tratando... No la extrema derecha, sino que la derecha que conversa. Había hubo Polirrenovación Nacional, Hernán Larraín, y todo ese sector. Con sectores de la centro izquierda e izquierda, para tratar de buscar algunos concesos con respecto a la... Aumentarle la atribución a la Cámara de Regiones, que ya cada vez se parece un poquito más al Senado, sino que... O sea, aparentemente, hasta por lo menos, hasta después de almuerzo, las cosas iban más o menos bien. Hay que ver que finalmente que termina. No, porque además está... Porque si se cae, perdona, yo quiero reiterar esta idea, que este artículo, si se cae, vamos a tener un problema... El problema que es inédito, que es que el Parlamento deba decidir sobre sí mismo. Y esto es... Queda desregulado. Y algo que, la verdad, sería... Eso no es supuesto que se apruebe la Constitución. Sí, sí, pero recordemos un poco lo que hablábamos, que yo me declaro en estado de reflexión con respecto a observar las tendencias y mirar, porque mientras más estudio el Brexit, mientras más estudio lo de Colombia, menos pronósticos puedo dar para septiembre. Ah, por supuesto. No, desde luego, no. Lo que me pasa... Yo entro en estado de moderación. Voy a imitar al ministro Marcel y me voy a poner cauto y moderado. Ay, queréis ríe a la encuesta, güey. Sí, porque... Ya estáis que empezáis a aparecer ahí, tú mismo, en tu propia encuesta. No, es que quiero ser concejal algún día. Cris, no... No te metáis. De Tongoy, el problema... Bueno, algún día voy a convertir... El problema es que no puedo ser concejal de Tongoy, porque Tongoy no tiene comuna. O sea, no tiene municipio. No tiene comuna. No, pues sí... Depende de Coquimbo, que está... De Coquimbo. Oye, nos están echando. Ahora sí que nos están echando. ¿Ahora sí? Sí. Oye, me dejaste... ¿Sabes qué? ¿Sabéis sacarme de tema? ¿Me pegaste una empujada, pero más o menos? No, pero... Lo que pasa es que aparecís con los temas duros diez minutos antes de irse. Cortito, yo... ¿Sabes lo que me pasa? No, si el concepto es, mira... No te quiero decir que se esté configurando un mayo francés ni mucho menos, no tiene nada que ver una cosa como mucha. Pero... Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero está siendo muy castaño espuro. Está siendo muy castaño espuro esta cuestión. Por eso yo creo, y lo podemos conversar el lunes, es que el rol de los medios de comunicación, el rol de las personas que podemos tener un pequeñito acceso a conversar con, entre otros, tiene que ser de entendimiento, diálogo y moderación. Porque en una de esas, los que están en los extremos pueden hacer aparecer que todos estamos en los extremos. Y ahí viene, por eso es que puse el tema de Irlanda, porque en Irlanda son ya decenas de años en que las familias han estado divididas por un tema como la fe y el tipo de dependencia, llamémosle, político-administrativo con respecto a Inglaterra. Así que eso, ya, yo me... ¿Me brindemos con... No, me voy al cine hoy día en la noche, así que... Ah, es rato. No, es que... Esta cuestión es como los pasajes, Axel, tenés que sacarlos con tiempo, es más barato. No, pero... 14.400 pesos voy a entrar al cine... No, si la película es mala, te lo juro que... Bueno, te comento, Lula. Sí, pues Lula me contai igual. Ya. Y tenés que comprar todavía, porque tú comís... Yo no las perdono, las cabritas. ¿Las cabritas? Don Axel. Ya, Don Juan José. Y lo pasé rico. Bueno.